Luego que dos personas infiltradas irrumpieron la demostración cultural de Charja en la inauguración de la Feria Internacional del Libro, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, aprovechó la firma de un convenio con la delegación de este país para ofrecerles una disculpa pública por esta falta de respeto. Les explicó que esta acción, que les causó desconcierto, no fue contra ellos, más bien que el lanzamiento de billetes falsos con su rostro y el del presidente de la FIL Raúl Padilla López durante la danza, así como la manifestación afuera de este evento, fueron organizadas desde el Ejecutivo por un descontento que mantiene con la UDG a partir de que la institución ha realizado megamarchas y se ha defendido jurídica y políticamente por el retiro de manera ilegal de un presupuesto de 140 millones de pesos ya etiquetado para un museo de ciencias ambientales. La semana pasada tuvimos una manifestación afuera del Palacio con 140 mil universitarios que no le gustó mucho al gobernador, entonces ayer él nos hizo una manifestación en la Feria del Libro pues como revancha de eso, entonces yo simplemente pedíles una disculpa, a mí me da muchísima vergüenza lo que sucedió ayer, pero que sepan que era contra mí, no contra ustedes. Aunque el dirigente de la UDG lamentó que esto sucediera en la demostración cultural del país invitado, reconoció que el primer día de la FIL fue más que eso, con gestos de generosidad por parte de la delegación de Charya. Lo que yo voy a recordar toda mi vida del día de ayer es ver cómo la presidenta de la Asociación Internacional de Editoriales, Budur Al-Kasimi, nos dio un mensaje en español y eso para mí es uno de los gestos más maravillosos que he visto en la Feria Internacional del Libro. En verdad que ella se haya tomado la molestia cuando la vi darnos un mensaje en español, el esfuerzo que debió haber significado para hacerlo merece todo mi respeto y toda mi adhesión. En verdad, uno de los momentos más bonitos. Con imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.